Sigo siendo un adolescente a pesar de todo Ojalá ya fuese mayor Que ganas tengo de verla Damas y caballeros voy a presentarles el mayor espectáculo que atrae de la temporada Sean bienvenidos Me pregunto que pensará esa persona de mi ¿Qué pasa? Al fin y al cabo hay que reconocer que ya empiezas a ser bastante maduro Ay como que al fin y al cabo ¿Ya hiciste tu tarea? Pues sí, claro Bueno es que las matemáticas son fáciles Ay Ay ojalá y volvieras a ser pequeño como tú para tener tareas tan fáciles Oye, ¿tú a dónde vas? A pasear ¿Qué? ¿Quieres irte a pasear? Espera, te acompañaré No hace falta, estoy bien solo Y tú no has terminado tus tareas, ¿verdad? No puedo dejarte solo Se supone que debo cuidarte, ¿sabes? En definitiva sigues siendo un niño ¿Hablas de mí?